Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video Si el Flamas, el mismo Flamas, neta el Flamas, no me creen El Flamas Muchas veces me han preguntado como ponerle un filtro de gasolina a la motocicleta Cosa mas sencilla del mundo, pero, 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 pero Tiene sus pequeños que veres Seguramente ninguno queremos que la pinche moto se nos prenda en fuego Así que vamos a poner filtro a la moto ¡Vamos! Este asunto es tan sencillo como la manguera de la gasolina La cortamos en medio del tanque y el carburador Y ahí le metemos el filtro Generalmente es un filtro como estos De lo mas sencillo, chiquito, que quepa en cualquier lado Pero hay que tener varias consideraciones En primer lugar, muchas de las veces la manguera ya esta reseca Ya tiene desde que compraste la moto, esta mas tiesa que nada Pues métele un pinche pedazo de manguera nueva Te va a costar 5 pesos Pero pide la para gasolina, no te va a ir a dar manguera de otro tipo y la gasolina la va a desbaratar y va a ser un desmadre Trata de ajustarle al tamaño a que quede mas o menos la forma que tenia la manguera original Si tenia una curvita asi, le dejas la curvita asi Que no quede tensa, que no quede completamente recta, que no quede penitas Porque si queda penitas la vibracion va a estar jalando y tarde o temprano lo va a acabar botando El otro extremo tambien es malo, si tu dejas la manguera demasiado larga Y el filtro queda asi colgando, hace una figura asi Y puede provocar deficiencias en el suministro del carburador Peor cosa, si tu carburador esta aqui Y tu filtro esta por debajo del nivel del carburador Eso esta pésimo Pésimo Vas a tener problemas con el suministro al carburador Y no, no te va a jalar la moto como es Entonces siempre tanque hasta arriba Lo mas cerca posible el filtro Y abajo del filtro el carburador Otro punto muy importante es que esto no va como se nos de la gana Tiene su lado Si nos fijamos bien Esto tiene una parte que al parecer Esta libre Y la otra parte Esta ya despues del filtro La mayoria de las veces Los filtros traen una flecha Pero puede llegar a pasar Que la flecha se borre Se manche O directamente el filtro no la traiga Como sabemos de que lado va El lado que esta libre Ese es el lado de la entrada Y el lado que esta Ya filtrado Ya despues del filtro Esa es la salida Si lo soplamos Vamos a sentir claramente Como del lado Del lado abierto Le soplamos Y sale con mayor fuerza El aire Y si lo soplamos En el lado inverso Sale un poco mas apagado Lo cual quiere decir Que esta es La entrada Así como lo ven Así va Por cierto Siempre siempre Usar abrazaderas Siempre Otras cosas a tomar en cuenta Es Este normalmente Normalmente No es un No es una refacción De agencia Esto es universal La mayoría de las motos No lo trae Es bueno no ponérselo Pues no es tan vital Pero daño no le hace Y si vives en un lugar Con mucha tierra Con mucha suciedad Con mucho polvo Pues si te lo recomiendo Cada cuando cambiarlo Pues como no es una pieza original No tiene un tiempo medido Podria ser cada No se 8 o 10 mil kilómetros Pero la Mas sencillo es Que si esto esta negro Pues lo cambiamos Y nos quitamos de cosas Cuanto cuesta esta chingadera 15 o 20 pesos A la goma Hay otro tipo de filtros Algunos de vidrio Algunos metálicos Que se pueden desenroscar Se abren Y dentro traen Una especie de piedra Esos filtros Duran mucho tiempo Porque cada vez Que se tapan Que se ven muy grosones Los abres Los cepillas con gasolina Los deja secar Los vuelves a armar Y vuelven a servir Una y otra Y otra vez Pero son mas caros Entonces tu sabes Si compensas El mayor costo Con la mayor duración O te gastas 15 pesos Y los cambias Cada dos años No importa También hay un tipo de filtro Que puede ser metálico O puede ser De vidrio Desarmable Desarmable También Pero ese Trae un núcleo De papel Muy parecido Al papel Del filtro de aire Que no igual Ese tipo de filtro Ese cartuchito Se tiene que cambiar Ese no se lava Si lo lavas Lo empiezas a tallar Vas a abrir El poro del papel Y vas a permitir Que pase todo Y no tiene ningún caso Dejárselo Si a esas vamos Mejor tirar el pinche papel Le deja el puro vidrio Solo Incluso he visto Algunos Que tienen una especie Como de malla Muy parecida Al sedazo Que lleva La llave de paso Dentro del tanque Esa malla Si se puede lavar Cuando el filtro Se puede abrir Porque muchos De esos filtros No se abren Estos No le hagamos A la mamada Van pa afuera Donde si tienes Que tener mucha Atención Es con las motocicletas Sobre todo Fuel Injection Y de cilindrada Grande Que traen filtros Tipo de metal Sellados Esos filtros Si hay que tener Más cuidado Porque Puedes alterar La presión En el ducto De combustible El alterar La presión Va a alterar Los pulsos De la inyección Va a alterar La mezcla Y te va a alterar Todo Todo El funcionamiento De tu motor Procura Hasta donde puedas Si tienes una moto De esas Meterle el filtro Original Y siempre Pon atención A la flechita Donde lo pongas Al revés También va a ser Otro desmadre Espero que te sirva Que haya quedado Claro Aquí el dúo O comentario La puedes dejar Ahí abajo En los comentarios Te voy a dejar Un link Ahí en los comentarios Y en la información Del video también Con tipos diferentes De filtros Unos Francamente Muy perros Lavables Recuerda que siempre Tengo un artículo En el blog Flamas blog Siempre apoyando El video Para cualquier Detallito Que no te quede Muy claro Que no me hayas Entendido Por como hablo Ahí queda Más claro Más detallado Y también Ahí puedes Comentar Y preguntarme Cualquier cosa También sígueme En redes sociales En Facebook Estoy como En Flamas En Instagram El taller del Flamas Y recuerda Elige una ruta No una rutina Hasta la próxima No una rutina No una rutina No una rutina No una rutina ¡Gracias!